Agentes de inteligencia de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno capturan infraganti a cabecilla de suplantadores y profesor de la Academia Valdor, Salvador Apasa Mollinedo, identificado con DNI 42185087. Se hizo coger compartiendo respuestas de la prueba al postulante identificado como EBMM de 17 años, identificado con DNI 75565014 y a otros que están en proceso de investigación y pronta captura. El infractor, al momento de su detención, reconoció el acto ilícito, confesando ser experimentado preparador de matemáticas. Las autoridades de la UNAPUNO, en aplicación al reglamento, procedieron con la reclusión y anulación de sus exámenes y puesto a disposición de la AREINCRI y el Ministerio Público para la investigación exhaustiva e imposición de la máxima sanción penal. A pedido de los padres de familia de miles de postulantes, la UNAPUNO efectuará sanción administrativa drástica a los infractores, inhabilitándolos de manera definitiva por cometer actos ilícitos y a otros que resulten implicados, quienes no podrán postular nunca más a la Universidad de Puno, siendo reportados a las UNEDU y MINEDU. Asimismo, en el próximo Consejo Universitario, se agenda la expulsión de la Universidad Nacional del Altiplano al estudiante suplantador de la Facultad de Medicina Humana, Alexander Diver Kutipa Warsaya, por cometer fraude en aplicación a la Ley Universitaria 3220 y el Estatuto vigente, quien se hizo coger infraganti en el primer día del examen de admisión.